Se vale así Si es tu deseo, antojo, anhelo, complemento de Tu vida se vale así Como tú quieras, corazón, es tu demencia, no la mía Es por tu amor Que vivo loco, estoy más loco de alegría Pero tú, que te haces tonta, re temenza día con día Ay corazón, como deseo que te salgas del salón y se te olvide la Mochila, que se te borre el pizarrón y que nos vayamos De pinta, sé que me cedo Pero quiero que otra vez seas más mía Si vale así Inventale algo al profesor o al director Que estás mareada Diles que tienes un dolor Que así, 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 así no aprendes nada Quita ese orgullo de entre medio de tú y yo Que bajo de tu herderón Solo diez de yo te doy Sobre la cama Ay corazón, como deseo que te salgas del salón y se te olvide la vida Y se vale así A poco no miente Chula Banda Centenario Ay corazón, como deseo que te salgas del salón y se te olvide la Mochila, que se te borre el pizarrón y que nos vayamos De pinta, sé que me cedo Pero quiero que otra vez seas más mía Si vale así Inventale algo al profesor o al director Que estás mareada Diles que tienes un dolor Que así, 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 así no aprendes nada Quita ese orgullo de entre medio de tú y yo Que bajo de tu herderón Solo diez de yo te doy Sobre la cama